Llegamos a la Mantana Cultural, que es un punto representativo y significativo del barrio Centro Administrativo. En esta ocasión vamos a visitar el Museo de Arte Miguel Urrutia, cuyas exposiciones temporales van cambiando cada 3 a 6 meses. Entonces vamos a ver qué artistas y propuestas encontramos el día de hoy. Cami, hola, ¿cómo estás? Hola Gaby, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de estar otra vez por aquí con todos los del barrio. Muchas gracias, qué rico tenerlos por acá de nuevo. A mí lo que más me gusta de venir al Museo de Arte Miguel Urrutia es que uno siempre viene y hay cosas distintas, ¿no? Sí, mira, cambiamos más o menos de 3 a 6 meses de exposiciones y pues hoy tenemos una exposición que se llama Habitación Compartida. Buenísimo, entonces vamos a conocer. A mí eso me encanta, que siempre es una experiencia distinta. Habitación Compartida surge porque el museo tiene muchas piezas que nunca han salido, que la gente no conoce y también porque se compraron otras obras. De esta manera casi como que vemos que son 6 habitaciones cada una con un tema. Por ejemplo, esta, la 201, es una habitación en la que tenemos a dos artistas, uno colombiano y otro de Suráfrica. El colombiano se llama José Antonio Suárez, que es lo que vemos acá en toda esta sala. Un montón de dibujos bellísimos de muchos colores y de muchos tamaños. Y está dialogando con una obra de Kendritch de Suráfrica. Buenísimo. Muy chévere porque podemos ver que hay variedad, ¿no? Hay para todos los gustos, está la parte multimedia, eso es como carboncillo, dibujo. Sí, realmente son grabados, fíjate, porque tienen un papel que se va hacia abajo. Eso es una técnica que se llama grabado. Súper chévere. Quiero hablar de Paquita Comprar un helado, una obra de Miguel Ángel Rojas. Ok. Esta obra, si tú ves, es como una tira cómica, una historieta. Y nos cuenta la historia de Paquita, que se va a comprar un helado, pero eso afortunadamente le pasa algo. El helado tiene algo extraño y le sale un brote. Pero si ustedes se fijan, estas piecitas muy pequeñitas que hay. ¿Como que son tachuelitas? Sí. Ah, no, tienen imágenes. Son fotos, de hecho, fotos muy pequeñitas. Bueno, y la tarea para los del barrio es venir y terminar de conocer la historia de Paquita. De una. Y en esta, la 206, pues tenemos a Marcos Ávila con este video que nos habla sobre el atrato. Aquí Marcos Ávila nos habla algo bellísimo. Y es que no sé si lo alcanzan a escuchar. Sí, como se hace la música en el río y sobre todo en esta zona, que es una zona que tiene un poco de conflicto, ¿no? Exactamente. Es denso el tema. Muy denso, pero lo interesante es que más allá de todo ese tema político, ellos hacen resistencia a través de la cultura. Y finalmente lo que hacen es entrar al agua y comenzar a jugar y el juego se vuelve música. Buenísimo, no, súper chévere este recorrido. Recomiendo esta visita. Aparte hay plan para todos los del barrio los domingos, ¿no, Cam? Sí, claro. De hecho, todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos un taller que se llama Buscando el Oculto, que pues está relacionado con todo lo que han visto y con muchas otras cosas más. Ay, no, súper chévere. Entonces, hay que venir, hay que darse la oportunidad, ¿verdad? Claro que sí, buenísimo. Chao. Chao.